Hacer nudos chinos, cocinar platillos, practicar tai chi y hasta escribir caligrafía china fueron algunas de las actividades que disfrutaron los asistentes al Open House del Instituto Confucio para aprender más sobre esta cultura milenaria. Más bien, es muy interesante porque es una actividad que deseaba muy poco aquí y hoy vine por sorpresa, entonces me encontré a estas actividades, mi papá y yo participamos. La actividad se realizó en el marco del décimo aniversario del establecimiento de los Institutos Confucio alrededor del mundo. El Instituto Confucio se crea el 21 de octubre del 2008 entre el convenio de la UCR y la Oficina Nacional para la Enseñanza del Chino al Mandarín como Lengua Extranjera. Esta institución promueve la difusión lingüística del mandarín y de la cultura china. Hicimos un Open House, básicamente fue ofrecerles a la comunidad clases de 20 minutos de todas las actividades que tenemos aquí en el instituto. La celebración conmemora también el nacimiento del filósofo chino Confucio. El primer instituto se estableció en Corea en el 2004 y desde entonces existen alrededor de 450 institutos Confucio y 500 aulas Confucio en más de 80 países. Los profesores de este instituto participaron también de las demostraciones, como es el caso de Mónica Chen, que enseñó oraciones fáciles en chino. Hoy yo doy clase de mandarín, hay seis oraciones prácticas de chino para enseñar a los participantes que no hablan mandarín. Desde el 2009, el Instituto Confucio de la UCR ha acercado a la comunidad universitaria y nacional con el ofrecimiento de cursos de lengua mandarín dos veces al año y cursos cortos de cinco semanas de cultura china como Tai Chi y manualidades. Para mayor información sobre estos cursos, puede llamar al teléfono 2511 6870 o al correo instituto.confucio.ucr.ac.cr.